Esa es la cocina magallánica en la que la familia, todas las familias compartían en la cocina magallánica. La cocina como pieza, independiente de la cocina que nosotros le decimos la cocina al artefacto de la pieza. Y bueno, ahí de chico uno hacía las tareas y toda la actividad en la casa se desarrollaba en la cocina, que era el lugar más caliente. Hola, estás viendo el capítulo estreno de La Estufa, el primer programa cultural de TVREV. Aquí descubrirás el arte magallánico, el consagrado y el massander. Todo tipo de expresión artística está permitida en La Estufa, así es que si quieres participar de nuestro programa, envía tu video a nuestra página de Facebook, La Estufa TV. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Estufa, este programa que busca rescatar los elementos culturales de nuestra región. Y hoy el capítulo estará dedicado a la renovación cultural en nuestra región, al rescate de los elementos tradicionales y puesta en escena de una nueva forma. Y comencemos con las innovadoras ideas del equipo de Patagonia Pop. Bueno, mi nombre es Nathaniel Álvarez, yo junto a Sandero y Joa fundamos Patagonia Pop en el 2004. Y la idea de crear esta, en inicio era un sitio web que se enfocaba al diseño. Nosotros no somos diseñadores, no estudiamos diseño, somos artistas visuales. Si bien tenemos una formación como, yo tengo una formación como en cursos hechos afuera del país, en arte, pero no de diseño, nosotros decidimos acercarnos al diseño con esa visión. Sin ninguna, sin las reglas que tú tienes cuando estudias diseño. Por lo tanto, ese fue nuestro objetivo. Y armar un relato, si quieres llamarlo así, que hable de diseño rescatando nuestra herencia cultural. Rescatando nuestra iconografía, rescatando todo lo que tiene que ver con la cultura de la región de Magallanes, con la Patagonia, digamos, para ser más extenso. Entonces, ahí se abre una brecha así súper grande para nosotros, porque está la flora, está la fauna, está la cultura, la cultura popular. Y decidimos llamarlo Patagonia Pop por una afición que tenemos nosotros, una admiración por el arte pop y por el cuento popular que tiene la región también. Entonces, ese es como el inicio de esta microempresa que después, desde el 2010, parte como tienda. Y creamos una ficción, porque lo interesante de los juguetes es que no son, no tienen nada que ver, no es una representación, un copy-paste del cuento Seinam o ya casi. Y no son, sino que son, sino que son, tienen una historia que nosotros inventamos, para no tener problemas con la gente original también, para que después no lleguen a decir, ¡ay, ustedes están usurpando! Sino que no, nosotros nos inspiramos en ciertos aspectos de, por ejemplo, la silueta de las máscaras, la silueta cónica y la silueta del cuerno, para armar, a partir de eso, una serie de personajes que dan para mucho y que todavía seguimos sacando, siempre van saliendo nuevos personajes. Y con eso, esa colección se llama Mahai, que quiere decir espíritu bueno. Es uno de los productos que sale desde la tienda. Después está todo lo que hacemos con el vestuario y que ahora nos estamos concentrando como más que nada en las camisetas y en el estampado textil con serigrafía. Nosotros recurrimos a la flora, a la fauna y a nuestra iconografía cultural, y a partir de eso empezamos a armar ya un producto. Supongamos, vamos a hablar de la camiseta, de una camiseta. Y la imagen que tiene que estar estampada en esa camiseta. Estamos trabajando, por ejemplo, rescatando la, digamos, nuestra herencia visual, fotográfica. Tenemos, nosotros coleccionamos fotos también. Tenemos muchas fotos antiguas de Punta Arenas, de Puerto Natales, de Porvenir. Y esos rostros anónimos los queremos transformar en iconos que puedan usar en una camiseta. Entonces lo que hacemos es, bueno, tomamos la foto, se recorta la imagen y después empezamos en la parte digital ahí como a retocar y a hacer, a agregar un efecto, alguna textura. Y después eso se pasa a la prenda. A veces, bueno, la mayoría son prendas que compramos hechas las camisetas. Otras son camisetas vintage que igual son bonitas cuando tienen uso, tienen una historia. Y otras son pedazos de camisetas que Sandra arma, armas nuevas, nuevas camisetas con diseño distinto. Diseño en su fabricación y después el estampado. Ese es como el proceso de trabajo. O sea, siempre vamos los dos, yo, no sé, en la parte de la ilustración, en la parte de los dibujos. Pues yo hago, se me ocurre un personaje, yo se los paso a ella y ella ve si los puede llevar a la vida, digamos, al 3D en volumen. Ella hace la parte como textil. Y después vamos viendo, bueno, el que se le puede sacar, el que se le puede agregar. La idea siempre es llegar como a lo más simple, que es lo más complejo. Llegar a lo más sencillo es nuestro objetivo. Primero es, bueno, lograr vivir de lo que estamos haciendo. Es como la proyección principal. Y lo otro es ir creando más productos que se vayan afianzando más en la región. Creo que somos la única tienda de diseño en la región de Magallanes que tiene producción propia. Nuestro anhelo es que, no sé, para acá vengan muchos otros artistas y quieran tener sus cosas en la tienda también. No es solo Patagonia Pop, no es solo lo que hacemos nosotros, sino que invitamos siempre a gente que tenga o menos como la misma línea editorial a que tenga sus productos. Ahora, por ejemplo, van a estar las chicas de puro viento con sus bolsos. Estamos trabajando con Patriz Salgado, que es otra chica que es artista visual, pero que ella trabaja con objetos. La idea es mantenernos aquí o en algún otro lugar donde digan destino. Pero con la tienda y tener un espacio para hacer talleres también, para tener más contacto con la gente y traspasar nuestra experiencia como industria creativa. Porque en el fondo es lo que estamos haciendo un poco, haciendo ese cuento con la industria creativa. Con nuestro grano de arena que es esta creación de los juguetes. Bueno, está la idea de hacer una serie animada también con los personajes, con Mahay. También estamos haciendo un libro que eso está como, puede ser que en marzo de dar a luz, que es un libro de cuentos. Uno de los objetivos que no mencioné es que con los juguetes es rescatar el lenguaje también. El lenguaje aborígena, nuestro lenguaje originario. Entonces, a través de los juguetes, los niños ya nos hemos dado cuenta, hemos hecho una prueba. Cuando los niños dicen Kenayen o dicen Mahaya, ellos están, una palabra se está rescatando. Entonces, el libro lo que va a hacer es como mostrar eso. Difundir el lenguaje a través de una forma, pues es una palabra que no me gusta mucho, pero lúdica. Que sea entretenido, rescatar el lenguaje. Y esas son como las proyecciones. Por lo pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Y ahora pasaremos a conocer el trabajo de una gran mujer con una vasta trayectoria en nuestra región, quien también ha tomado los íconos tradicionales de nuestra región para desarrollar su arte en la orfebrería. Es el trabajo de Marcela Alcaíno en la estufa. Me llamo Marcela Alcaíno Macilla, soy orfebre y soy originaria de la Patagonia. La trayectoria, tengo una pregunta acerca de mi trayectoria. Yo llevo haciendo artesanía desde el año 88, o sea, muchos, muchos años. En este espacio físico el próximo año cumplo 20 años aquí en mi taller Joyas de Patagonia y me he dedicado durante estos años a trabajar a través del lenguaje de las joyas con el tema del rescate patrimonial. Y cuando hablo del rescate patrimonial, quiero decir que yo comencé haciendo rescate étnico, trabajando la temática CERNAM y AONI, que especialmente, y he pasado de trabajar de esa temática, que continúo siendo parte de mis colecciones, a también hacer rescate patrimonial de naturaleza, de flora, de fauna y un poco también del territorio, me entiendo, o sea, estoy trabajando con un proyecto en la Antártica y cosas que están asociadas al accionar Antártico, a lo que sucede en la Antártica, como, no sé, por la ciencia y el rescate de las formas del territorio y de las fauna. También tengo que declarar, en realidad, que todo lo que uno hace, yo creo que cualquier actividad que haya en la vida nunca se hace solo. Siempre uno necesita de la colaboración de otras personas, como en el caso de, no sé, de ustedes, también en el caso mío, el trabajo que yo he desarrollado acá ha ocurrido gracias a la colaboración de muchas personas que han trabajado en mi taller como ayudantes de FEBRE, que algunos han pasado años trabajando acá, y muchos de ellos ahora, en este minuto, tienen su propio oficio, han conseguido, a través del trabajo, de lo que han aprendido acá, tener su propia línea, su propio taller, o están trabajando en eso, y eso es muy importante. Además de eso, yo tengo una escuela acá, he hecho una escuela durante estos años y le he transmitido el conocimiento que tengo a otras personas. Eso yo creo que es también fundamental en términos de lo que significa el desarrollo de la cultura, el oficio de algo que tiene que transmitirse. Vemos hoy por hoy, con los tiempos que vivimos, en que todas las cosas son prácticamente desechables, industriales, que los oficios antiguos se están perdiendo. Entonces, para mí, como artesana, como FEBRE, tener la posibilidad de transmitir el oficio a otras personas, y que además, a su vez, estas personas sean capaces de crear sus propios lenguajes, de armar sus propios talleres, de tener sus propios proyectos, o de incorporar estas técnicas a otras actividades culturales, a otras disciplinas culturales, eso para mí ha sido, y yo creo que seguirá siendo muy importante dentro de lo que es mi oficio. ¿Qué es la única forma de que el oficio no muera? Yo creo que todos los artesanos, y no sé, y gente que tiene oficios como, no sé, herrero, y que se las llave, esas cosas, hay que trabajar para que no se pierdan, hay que transmitir el conocimiento, no hay que tener miedo de eso, porque yo creo que la forma de que uno deja un testimonio de la época en que vive es a través del desarrollo de un oficio. Yo quiero generar aquí en mi taller un espacio de exposición, no solamente para el trabajo mío, para los diseños míos, sino para las otras personas que han aprendido acá, que han trabajado acá, y que tienen una línea, y también para otros creadores, o diseñadores regionales que tienen trabajos interesantes, como patrimoniales, de reciclado, histórico, pero que sean creadores regionales, o trabajos personales también. Entonces, quiero mencionar, por ejemplo, que aquí en el taller exhibimos trabajos, en este momento, exhibimos una colección de joyas relativas a la Antártica, de Elenca Guisande, exhibimos la colección de joyas del Estrecho, de Susana Soto, también tenemos la colección de joyería contemporánea de Claudia Caballero, tenemos joyas también de Jorge Caballero, que trabaja con Junco, también exhibimos trabajos de hoja indumentaria, que son billetes recicladas y unos cuellos que se llaman KELAV, tenemos magnetos, que son pintados a manos por Jaqueline Parada, tenemos un libro de una historia testimonial de Selena Yanyan, escrito por Iris Fernández, también se exhiben y pueden encontrar aquí trabajos de Sebastián Pinto, Orfebre salido acá del taller de Coloma Marusich, que también trabaja Orfebrería, también aprendió acá, de Camila Vera, que es Alueno Orfebrería, que igual ella es discípula, y en este minuto trabaja también acá como ayudante, y también pinturas de Alejandra Vidal Bracho, que es una pintora regional, y diseños de bolsos de puro viento, y creo que no se me olvida nadie en este minuto, ah, y también de la tienda de Pamela Dualde, se pueden encontrar algunas piezas. Entre todo esto que les he mencionado, encontramos joyería en plata con vidrio, joyería con cobre, con diseños patrimoniales, con diseños contemporáneos, que es muy lindo que la gente pueda visitar, o sea, para mí, yo me siento orgullosa de poder exhibir en mi taller trabajos de otras personas de la región, que enorgullece en el patrimonio cultural de la región. ¡Suscríbete al canal! Muy bien amigos, ahora conoceremos una nueva sección, La Estufa Sonora, un espacio más íntimo, donde músicos regionales nos muestran su arte. En el capítulo de hoy escucharemos a The Wallows, una banda que fusiona el folk y el rock. Escuchemos a The Wallows en La Estufa TV. Soy Guillermo, el comunista que nos desapareció. Soy Guillermo, el detenido que volvió. Soy Guillermo, el que fumó en la estación, Su señora lo esperó, su señora lo esperó, su señora no lo dio, Guillermo se escondió, se escondió. Soy Guillermo, el que fumó en la estación, Soy Guillermo, el hijo de la revolución, y la bala esquivó, y se salvó, se salvó. Y la bala esquivó, y se salvó, se escapó. ¡Ah! ¡Ja! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!